... Pinedo Pinedo es la población más al norte del Parque Natural de la Albufera... ...y la que se encuentra más cerca de la ciudad de Valencia. Sus algo más de 300 habitantes, registrados en el siglo XIX... ...aumentaron a casi 3.100 años después. Sin embargo, la monumental obra de ingeniería... ...que transformaría Valencia en los años 60... ...también afectó de forma traumática a esta pedanía. Para evitar inundaciones, el río Turia se desvió de su cauce original... ...construyendo un nuevo curso por el sur de la ciudad... ...cuya desembocadura coincidía con parte de Pinedo. Muchos vecinos tuvieron que mudarse a la ciudad... ...y presenciar cómo el agua ocupaba los terrenos... ...donde antes se encontraban sus casas, campos... ...o incluso la iglesia parroquial. Pese a ser una pedanía de Valencia, en Pinedo... ...no se consideran un barrio de la ciudad. Sus habitantes mantienen un gran sentido de pueblo... ...con sus costumbres y fiestas. La mayoría de sus vecinos todavía son conocidos por los apodos... ...el Tita, el Palmera, el Nano y la Rocheta. Aunque rodeada de grandes infraestructuras... ...como son el Puerto de Valencia, la Estación Depuradora de Aguas Residuales de Valencia... ...o el Cauce Nuevo del Río Turia y un gran número de discotecas o salas de baile... ...en esta población todavía podemos contemplar un estilo de vida tranquilo y acogedor. En Pinedo es fácil encontrar a personas manteniendo las pequeñas huertas para uso familiar... ...huerzas protegidas con esmero del viento marino. Barracas y casas de campo, carros y caballos... ...como los que se utilizan en las corregudas de choyes... ...una carrera de caballos por la playa y cuyo premio, la choya, es un pañuelo de color. También se utilizan en las competiciones de tiro y arrastre... ...en las que los caballos deben arrastrar su pesada carga por la arena... ...y en un tiempo máximo de 5 minutos.